Hola, mi nombre es Rafael Díaz. En la etapa de cierre y en la etapa de control y seguimiento de los proyectos, es muy importante tener una herramienta que nos indique que tan bien se ha desempeñado el proyecto. Esta herramienta, que es la que vamos a usar en la metodología PM4R, es lo que se denomina sistema de gestión del valor ganado. El sistema de gestión del valor ganado es una medición del desempeño del proyecto en lo relativo a su presupuesto y a su cronograma. Y tiene como anteriormente habíamos comentado desde la matriz de resultados, que utilizarse sobre una línea de base, es decir, desde un piso a partir del cual vamos a medir lo que hemos logrado en ese proyecto. Esta metodología tiene su aplicación durante toda la etapa de ejecución del proyecto. Para esto consideraremos tres dimensiones. La primera es lo que se denomina PB o valor planificado, PB por sus siglas en inglés. El valor planificado es lo que hemos puesto en nuestro plan y ha sido aceptado y normalmente lo consideraremos como la línea de base respecto a lo que se va a gastar y a la cantidad de trabajo que se va a ejecutar en una determinada actividad o en una determinada fase del proyecto. La segunda dimensión es AC, el costo real, es decir, lo que se ha gastado específicamente en dicha actividad. Este valor usualmente debe de estar muy cercano a lo que tenemos como valor planificado. Sin embargo, no necesariamente tiene límite. Debemos ser muy cuidadosos porque es un dato, un dato duro, es decir, una vez recopilado es lo que realmente ha ocurrido en el proyecto. Y finalmente, la tercera dimensión es lo que denominamos el valor ganado, EB o en inglés Earned Value. El valor ganado es el valor que se ha desempeñado durante la actividad. Es el trabajo que se ha realizado y que podemos medir como tal. En una situación ideal, los tres valores deben tener, deben ir hacia el mismo, es decir, no deben de variar. Otra forma de medirlos también es los porcentajes de avance que se han hecho a través del proyecto. Durante el proyecto, el valor planificado tiene un porcentaje de avance. Si eso lo multiplicamos por el total del presupuesto que tenemos hasta la conclusión, que es curiosamente la suma de todos los valores planificados, tenemos el avance a una fecha determinada. Igualmente, si tomamos el porcentaje gastado y lo multiplicamos por ese presupuesto, tenemos el valor a la fecha que estamos dando del costo real. Y en el último caso, el valor ganado es el porcentaje de trabajo realizado multiplicado por el presupuesto hasta la conclusión, que nos da el valor ganado a ese momento. Estas son las tres dimensiones básicas que deben de medirse. El análisis del valor ganado permite controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario, lo que posibilita medir de una manera simple el desempeño del proyecto con base en lo planificado. El análisis del valor ganado compara el trabajo planificado con lo que realmente se ha completado para determinar si los costos, los tiempos y las tareas realizadas están cumpliéndose de acuerdo a lo estipulado. Dentro de la metodología del valor ganado, hay dos indicadores que son muy importantes. Esos indicadores son el índice de desempeño de costos, o CPI, y el índice de desempeño del cronograma, o SPI. El primero de ellos es la relación entre el valor ganado y el costo real. Y el segundo es la relación entre el valor ganado y el valor planificado. El primero de ellos nos va a decir qué tan adelante o atrás estamos en la ejecución del presupuesto en relación a la ejecución del proyecto. Y el segundo nos va a decir qué tan adelantados o retrasados estamos a una determinada fecha de corte en relación a la ejecución de las actividades del proyecto. En la siguiente gráfica podemos observar una típica curva S. La línea punteada indica el valor planificado, es decir, lo que en nuestro plan de proyecto tenemos programado para gastar. La línea que se encuentra por arriba es la que se denomina costo real, es decir, lo que efectivamente estamos gastando. Por debajo de ella usualmente se encuentra la línea de valor ganado, es decir, cuánto estamos generando de valor por las actividades que estamos realizando. Debe notarse que hay una línea paralela al eje del dinero, que es la fecha de corte, es decir, el momento en el que estamos midiendo. Hasta este momento tenemos un costo real, que es lo que hemos gastado, y tenemos un valor ganado, que es lo que se ha generado. No va más allá de esta línea porque todavía no ha ocurrido. Sin embargo, el valor planificado lo tenemos desde principio a fin del proyecto. Existen otros indicadores de pronóstico que nos van a decir qué tanto nos va a costar nuestro proyecto si seguimos de esta manera, si no tomamos acciones correctivas. Es decir, a una fecha determinada de corte, tenemos el EAC estimado a la conclusión, que quiere decir cuánto nos va a costar el proyecto al final, si consideramos todas las desviaciones que hemos tenido. Y tenemos dos casos, si seguimos como hasta ahora o si hacemos las correcciones en este momento. Complemento de este otro indicador es el ETC estimado a la conclusión, es decir, de lo que hemos gastado en este momento, cuánto más nos falta por gastar. Finalmente tenemos lo que es la variación a la conclusión, que nos dice y nos compara lo que vamos a gastar, es decir, el EAC, al final, con lo que deberíamos de haber gastado, que es el presupuesto a la conclusión, el BAC. Esa diferencia nos va a decir en este momento si vamos a gastar mucho más o vamos a gastar menos del presupuesto. Como podrán ver en el ejemplo siguiente, tenemos un proyecto cuya duración es de 10 días. Durante cada uno de esos 10 días se va a construir una vivienda. El costo por vivienda es de 10 mil dólares. A la mitad del proyecto, es decir, al final del quinto día, ponemos nuestra fecha de corte para verificar el avance del proyecto. Primeramente vamos al área de finanzas para determinar cuánto realmente se ha gastado a la fecha. Y vemos que la información nos dice que se han gastado al final del quinto día 60 mil dólares. Es decir, nuestro costo real es de 60 mil dólares. De acuerdo a nuestro plan, al final del quinto día debería haber 5 viviendas. A 10 mil dólares cada uno, nos da 50 mil dólares. Que ese es nuestro valor planificado. Sin embargo, si vamos al campo y vemos físicamente cuál ha sido el avance del proyecto, vemos que solo hay 4 viviendas terminadas. A 10 mil dólares cada una, nos da 40 mil dólares de valor ganado. Claramente vemos que hay un problema en cuanto a la ejecución del proyecto. Está retrasado en cuanto al cronograma y en cuanto al presupuesto. Si obtenemos otros índices de valor ganado, que en este caso sería el índice de desempeño de costos, que es el valor ganado entre el costo real, que serían 40 mil dividido por 60 mil, que nos da un resultado de 0.66, vemos que hay un retraso de casi la tercera parte con respecto a la ejecución del presupuesto. Si obtenemos el índice de desempeño del cronograma, que es el valor ganado entre el valor planificado, es decir, 40 mil entre 50 mil, y nos da un valor de 0.8, vemos que también hay un retraso, pero ambos retrasos no son iguales. Es decir, no necesariamente los retrasos o desfases en el cronograma van a ser iguales a los desfases o retrasos en el presupuesto. No obstante, estos valores nos indican que hay problemas que debemos de corregir o nuestro proyecto no terminará a tiempo. Estos datos es lo que da valor a la metodología de valor ganado. Con ella podemos determinar qué tan bien o qué tan mal vamos en nuestro proyecto. Y eso es de mucho valor para el gerente del proyecto y para la directiva, lo cual les permite tomar las decisiones necesarias para las correcciones que requiere el proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.